Buena y estupenda noche para todas y todos ustedes, amigas, amigos, una emisión más del programa número uno en redes sociales. Sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión correspondiente a hoy, viernes 20 de septiembre del año comiente, 2024. ¡Viva México, cabrones! Hoy es septiembre, mes de la patria. Como siempre, contamos con la grata presencia de Fabio Camarillo Reyes, de su oeste de Guanajuato, y con la bravía intervención del decapitador de regidores y regidoras, diputadas y diputados y presidentes municipales. ¡Luis Navarro Aguilera Pérez, de Pérez, de Pérez, de Pérez, de Pérez, de Pérez. Pero siempre vamos a la grata de terro, ¿no? Porque por la vida, por todo, ¿no? Hay presidentes muy honorables y hay gente muy honorables y hay gente muy cabrón también. Consigo, consigo. Su servidor y amigo Francisco Camarillo López, como siempre, deseándoles lo mejor de lo mejor hoy y siempre. Pues iniciamos, Amigas, amigos, mucha información, mucho chismorreo Van a pasar un ratito, una velada agradable En el transcurso de los siguientes minutos Aquí con sus crecentes Pues empezamos de bien, mi hermano Usted ve la nota, porque está en el periodo donde está el del Madre ¿Qué pasó hoy? ¿Qué iban a inaugurar hoy en la calle? Mire, en comunicación social del gobierno municipal Empezaron a soltar ese movimiento Que hoy se inauguraba la calle ¿Y por qué dices que en comunicación social ahí no informan nada? Bueno, pues así lo manifestaron por ahí Bueno, es que ahí no informan nada O sea, incluso hay personas que trabajan para gobierno del estado Que acuden a la dirección de comunicación social A pedir informaciones mínimas como desfiles X o Y Y no les saben dar información Entonces no creo que estén tan buenos para dar ese tipo de información Oiga, no sería para darle un medio tiro de gracia al siniestro y al rastro del caso de Pequena ¿Qué significa? Ahora vamos a hablar sobre el informe que nosotros traemos Porque ellos traen un informe muy concreto A ver, entonces, por ahí, inclusive el personal que está a cargo de vangilarse a... Pues de lo que son las obras ahí que no se han explicado los datos Recibieron esas indicaciones, sí Que estuvieron al pendiente, al tanto, muy abusados Porque hoy, hoy 20 de septiembre Se iba a inaugurar la calle en el peruano Yo quería ir a la calle en la rocha En promovio de que son noticias Y me llamó a otro departamento Y me dice que se va a grabar Y dice, no, lo que a mí está con suerte Está con el peruano Y dice, no, pero me parece que van a ir a viajar Y la cosa Le damos para que se truya Y dijo, vino nuestro director Y nos dijo que hoy se me va a quedar que todavía no tenía la obra pero que hoy ya habían dicho de comunicación social municipal que hoy se mirá curada no, no puede ser si esto no está terminado esto todavía le falta mínimo, se llevan otros 10 días yo hasta le tomé fotos hace ratito hace como una hora para que la gente vea en qué estado está la calle como si tuviera la vergüenza de decir que ya van a entregar esa cosa pues, bueno ahí está la gente que pasa o quiero pensar que a lo mejor lo que quisieron hacer hoy abrir ya algunos tramos de la calle tal vez, tal vez pero también sería un error porque no se ha concluido nada falta la colocación de bosques de luminarias, etcétera y un chiche basurada por cierto, muchísimas gracias señor licenciado o manegor los lindosa flores muchísimas gracias ser reconocer también por haber ordenado que se recogiera la basura que tuvimos saliendo a transportar el día de hoy de la noche y de la noche ustedes mismos vieron el video y nos hubo entendido bien pues hoy el punto de las 7 de la mañana ya andaba el camión de productor en todos estos puestos y allí enfrente de las oficinas del suroeste de Guanajuato había una taza de balde ahí como unos 8 días y ahora lo han convertido pero eso quiero hacer mención que no fue el alcalde gollo o sea el director de servicios básicos con todas las limitaciones que él tiene está dando su mayor esfuerzo de verdad que lo está dando el pobre yanda que no haya la puerta porque él realmente quiere llevar a cabalidad con la responsabilidad que se le otorgó entonces donde yo le marco le digo oiga ahí que está el pueblo pero que si que va a arra aparte tenemos una taza de baño en plena calle de bollado que está recién urbanizada recién rehabilitada le digo ayúdenme por los muchachos dice Mari es que los muchachos del camión de colector no recogen ese tipo de desechos eso es responsabilidad de los propietarios de los dueños entonces ¿quiénes fueron los más raros que fueron a dejar esa taza de baño ahí? háganme enojar y de verdad que les publico el video de las cámaras del circuito cerrado háganme enojar y publico quién dejó esas tazas esas tazas de baño pero bueno más sin embargo ¿sabes a la taza del cochino o qué? más sin embargo el director de servicios básicos me dijo yo me muevo voy a tratar de que hoy se recoja muchísima basura en el municipio con todas las limitaciones que tengo Mari porque no tengo personal no tengo camiones reconectores me tienen con las manos atadas así y ¿qué creen? me cierro me cierro es que no ganó no, no, no mira, mira le agradezco porque todo lo bueno le cae bien pero también todo lo malo le cae bien él era la primera autoridad los directores sabemos que son caballeros de compañía nada más pero en este municipio y en cualquiera no se desmueve una sola hoja si no lo detendían ah bueno pues cuando él afundó el cargo como él sabía las responsabilidades de no, sí no, pero hay que decir algo mi pecho no es bodega y me va a dar cáncer si no lo digo no, 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 no queremos que te mueras de cáncer no, no queremos no queremos no queremos no queremos no queremos no queremos no, no queremos no queremos no queremos no, no queremos hay que reducir todo eso porque la misma gente nos lo está pidiendo y creo que es prudente y es principalmente el día de hoy es muy importante decir esto resulta que la gente se nos ha estado acercando de diferentes rubros y sectores entonces por ejemplo se nos han acertado transportistas que nos dicen que en las campañas no les pagaron los viajes para acarrear gente a los eventos entonces pues no no este no se gastó en transporte medios de comunicación han dicho que no les pagaron ¿por qué? porque después iba a haber este el de que en una dirección pues iba a haber otro tipo de de un medio de publicidad los medios los contratistas la misma pues que sí que ahorita no pero una vez que se ganaran este ¿cómo se llama? este pues que iba a haber más trabajo entonces ¿qué pasa? la gente de la presidencia está bien entonces ¿en qué se gastó esta presidencia? ¿en qué gastó dinero? si todo lo todo va a que sí gano no de que sí gano si gano te va a dar la galleta pero si no no va a dar la galleta pero el chiste es que se quedaron con la galleta entonces esta administración ¿en dónde? ¿cómo pueden decir y que no hay dinero, que no lo dieron. Pero yo quiero saber una cosa. En este caso, a los transportistas, les hicieron de conocimiento que tenían que poner su parque. Que tenían que poner su vehículo para... Pero entonces, los transportistas estaban a lo loco, o sea, están aventando como que su... Pero es que mira, es... Algo incierto, porque bien sabíamos que la competencia estaba dura. Pero el tema es que aquí se dice que tenían la seguridad que se iba a ganar, que fueras a manejar con esta dinámica. O sea, a la gente no se aprovecharon, no, más bien al revés, no la transaron, no la dejaron en calzones, nada más porque no pudieron. Porque imagínate, no les cumple y aparte, te dicen que te voy a dar la galleta y nunca le tengo galleta. Entonces, ¿dónde están las pinches galletas y las coronitas? Ni las morosas, ni las morosas del chicharro. A ver, te vemos muy callado. Estoy escuchando esto. Entonces, ¿qué pasa? Gobierno del Estado, la mitad del patismo, y toda la gente que tenemos tan encabronados, porque ya se destapó la cloaca. ¿Cuál es la cloaca? Que en un primer momento había como pensamiento de decir, ay, este, pues todo se fue en las campañas, pero ya que la gente está hablando aquí, que está hablando acá, pues en las campañas no se gastó. O sea, no se gastó en el sentido de que se gastó lo que se piensa. Se gastó lo que te dieron lo necesario, pero te prometieron más de lo que te dieron. Bueno, pues es que esto es un negocio de arriesgue. Todos sabemos que la política es un mega negocio. El servicio público, lejos de ser servicio público, es un mega negocio. Pero, ok, pero es un negocio para todo el pueblo, no nada más para los cuantos. Y la otra cosa principal es que, ok, digamos pues que sí, pues, perdieron la chica, o sea, pero si no le dio tampoco dinero a la gente, ¿por qué no terminamos la administración bien? Y no las chingaderas que están haciendo. Pues creo que acabas de dar en el punto claro que no ganamos ya, la situación no nos fue de beneficio, pero vamos a cerrar la administración de una manera digna. Con dignidad. Con dignidad. Porque mira, otra cosa es que si lo dices, me digan si tengo la razón o no. Este... A mí me ha tocado, llevo varias administraciones y platico directamente con el montón de hablar y ahorita la gente me están diciendo que la están corriendo de la presidencia de una manera muy, muy, muy desgraciada, porque aquí el tema principal es que cuando un alcalde se va de una administración, le dice a su gente, ¿sabes qué? Te doy de dos sopas. O te despido yo ahorita y te puedo dar una... ¿Cómo se llama? Una liquidación más o menos moderada. O te aguitas el cuete que le corra a la próxima persona que viene y ahí sí ya no puedo hacer nada. Pero en este caso me están diciendo que están corriendo a la gente sin ningún remordimiento y que no les están cumpliendo ni siquiera lo que marca la ley. ¿Ahí qué se puede hacer? No tiene la cruz de rubio, sino el que lo hace. Pues con esto yo siento que ya se cerró la puerta a la mitad de la militancia de la elección nacional. Y la otra que no tiene pinches pantalones para responder, pues ya se va a su pedo. Porque ya con esto yo siento que ya se envía. Totalmente. ¿Cómo voy? ¿Estás muy enamorado? Es que la gente se me hace muy gacho que no son los morenistas a los que están tratando mal es a su propia gente, la gente que los... ¡Ay, corazón! No sé si viste el día de ayer la transmisión que realizamos el licenciado Camarillo y su servidor. Amable auditorio, recorrimos las calles del municipio en donde pudimos ver un montón de... de falta de servicios públicos municipales y bueno, hacíamos la mención de que mañana será el informe del gobierno y que nos habían hecho llegar un texto haciendo hincapié que hemos sido una parte muy, muy importante para la manifestación. O sea, no manches, de verdad, si a nosotros que realmente fuimos hombro con hombro con él, que realmente dimos a conocer sus acciones, que fuimos más allá incluso de lo que se nos estableció en un convenio solicitario, nosotros dimos más de... Porque somos profesores. Porque somos profesionales. Porque realmente lo que hacemos. Exacto. Y nos dieron una patada en el... una patada en el trasero. Esto es que si nosotros que realmente fuimos sus aliados... No, eso, aparte de eso lo quiero complementar con algo para que sepa la administración nueva también. Si se acuerdan por ahí que hay gente bien estúpida que supuestamente... Yo no estaba donde quiera, ¿eh? No, pero hay gente que supuestamente nos quiso atacar a nosotros y les dieron información supuestamente para que nos atacaran a nosotros a los medios locales, pero nunca les dieron la información real, la información realmente de los contratos que valen. Ah, claro. Yo no creo de esos porque como los organistas nos dicen que chayoteas y que la chingada ¿cuál? ¿De dónde? ¿Cómo? Realmente les dieron los datos. Es más, yo el otro día estaba viendo esa imagen. Pero aquí lo importante es que para que sepa la gente que no echamos mentiras, pues mañana, mañana que se haga un informe, que vaya la gente que supuestamente chayotea, porque se habla que hay gente a la que le pagaban unos millones de pesos y nunca los hemos visto en un accidente cuando hemos ido a dónde están, pero sí estuvieron recibiendo y esa gente supuestamente si era muy ética y todo esto, ¿por qué no subió lo de todo el mundo? ¿Por qué no subió un contrato? ¿Por qué nada me querían de hermanos a nosotros? Pues ya con esto se echó un pinche pollito de tres años que todavía no acaba y se lo digo públicamente. Ay, pero lo tienen muy callados todo el precio de la historia. Dicen que está callado desde ayer que dijeron que la mujer es a la cosa. No, y luego todavía está bien. Aquí que sepan los corenistas porque les traen coraje, les traen coraje porque han sido personas tontas que se dejan manipular por las otras y luego piensan que nosotros somos los que atacamos, ¿cómo ven? ¿Sí o no pasan si las cosas le dicen? Sí, usted todo va a lo pasan. O sea, sacaron ahí un pinche contrato de 30 mil pesos de cuánto de 40 mil pesos por un año cuando te gastas hasta el triple a veces por cumplir la labor. ¿Y cómo no sacaron los contratos que se especula que llegaban hasta el millón de pesos? Ya lo dijo Maribel, nos querían, nos querían, nos querían. Pero ¿quién sabe? ¿Qué malo? Que la nueva alcaldesa sepa que pasó esta situación para que le ponga remedio y sepa el daño que quisieron hacer y ahora que no se quieran poner como que son unas bancas palomitas porque todavía hay mucha historia que va a correr. Yo puedo reiterar a los lados en todos los partidos políticos hay gente buena, hay militancia buena y hay militancia nefasta. Y aquí en el caso muy especial de Péjano en el partido en el partido no hay militancia no hay militancia es una gran de las cosas que contiene a otra gente y no los sacanales camarillas ya se mueve de viejo y es que se me consta que no hay militancia que no hay militancia que no hay militancia y los que nos estuvieron no hay militancia no hay militancia no hay militancia revolcada no más vieron el salto vieron el salto vieron el salto y a lo mejor tiene un plazón dice una canción que si tus brazos me desprecian otro me está esperando y si eh y si jajaja 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 y con más carina que romántico ah no muy romántico el nombre el nombre donde era tu novio pero pues es la verdad si era pues chequenlo a la diciéndolo a mi chavilla cuando no me ha querido el pan como me ha querido el frío jajaja 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 pero el chiste es ese o sea que que la onda pues es que este nosotros ya les conocemos sus víctimas movidas a varios de los que quieren entrar entonces no se pueden plantear como que son morena son rateros y ya los conocemos que son rateros entonces a mi me pueden vender un pinche gato por gallina pues si ya los conocemos pero bueno hombres pues es que luego las demandas están duras jajaja mejor descachamos en la matada mira a la primera manoteada que quieren hacer de billete pues ahí con la perita pero hasta en vivo andas bravo o sea que comieron los dos es que hay gente que hace un buen trabajo pero también hay gente que es muy cabrona entonces vamos a ver si nos lo ven esta militación general pues hasta ahorita es de edificio si no todos queremos que les vaya bien esta militación que les vaya mucho porque sería tonto que nosotros quisiéramos darnos un balazo en la pata le va mal al pueblo nos va mal a todos van a recibir un gobierno municipal todo va a cambiar para la pública hay muchas veces empezando por ahí empezando por ahí pero entonces a mi me ocupa ese tema de la demanda por ejemplo si es cierto que están despidiendo a las personas de esa manera es para perjudicar a la nueva administración aunque sea de tu misma gente que la despide no es un proceso que se da en casa cuando termina un ciclo es un proceso que siempre se habla además vamos a suponer que empiezan a llover de las demandas a la nueva administración para eso tienen un departamento jurídico para que las pedagogías se refieren y se refieren o hagan conventos se lo hagan para hablar pero es que otra cosa también es que este se habla que dentro de ya ya lo que se está especulando muy fuerte es que yo más o menos calculo como que la presidencia para operar efectivamente tiene que utilizar más o menos como un personal de 700 personas entre 7, 800 7, 800 supongamos ya es algo bien ¿y los aviadores? pues que con los aviadores iban más de mil y tantos más en esta administración ajá entonces cada regidor o cada titular tenía este ¿cómo se llama? ¿valiador? no me refiero es que no es que de manera más elegante de manera más profesional se les llaman asesores asesores ah ahora volvemos al tema son asesores no sé si recordamos a mi historia pero yo subí una vez el listado de toda la presidencia y varios regidores de los que estaban ahorita tenían asesores 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 de que? asesores no son aviadores son asesores 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 a una administración se le cayó a la casa descubrieron que aparte del departamento jurídico de presidencia tenía un despacho de abogados como asesores en que el titular de ese despacho cobraba alrededor de 120.000 de sus militares por brindar asesoría jurídica los paquetes que ya nos le faltan así 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 la sede de ese despacho estaba o está todavía en la ciudad de ir a cuarto directo a saber cuantos más asesores se manejan paquita y oigan por favor y ahora por qué tienen una veladora en salir para pedir que le vaya a venir porque va a agarrar una administración de la comida toda callada con esto yo siento que el par ya se cayó oigan hoy si va a dar a conocer por ahí algo que descubrimos y que está tremendo pero no necesito primero que se amable por ahí por parte de la alcaldesa electa la recepción de una dirección en cuanto recibe esa dirección que ya la tenga ahora sí bajo sus ovarios porque tiene unos ovarios bien puestos entonces si soltamos el problema pero dime que es una megabomba que se van a cerrar varias gentes es una megabomba vengamos para enojarnos vengamos en ello no es que una persona en específico se lo enoja vengamos no vamos a decirles que descubrió que Anar y yo mediante sus métodos de investigación analítica descubrió una megacloaca en esta administración todo pérgamo va a dar el grito en el cielo así como diría el pozole en cuanto la alcaldesa electa recibe a la dirección en ese momento lo solicitamos mientras tanto estamos recopilando más material está pesado está pesado hoy precisamente con un lado o un lado paisanos de los afectados estaban viviendo esa situación y estaban que que fin nada pues mal que de los afectados yo le pondría los estafados pues mañana va a haber algo muy parecido yo de verdad si tenía ganas de ir al informe para dar un pin a esta administración sí no no voy a ir porque se contrató demasiada demasiada publicidad para ese evento que esperemos que mañana todo esté presente porque a toda la gente a la que contrataron este ¿cómo se llama? les pagaron millonadas y este pues espero que haya una difusión como tal porque para todos nosotros no va a ser que que publiémonos nada estamos nosotros pues ve que tiene ganas hay otro factor que que también está en el de que este es tanto lo que la gente me dice que de verdad este creo que abusaron de la gente más allá de transarla abusaron de la gente porque se están haciendo aparentar como lo que ya repetí que que pareciera como que todos se levantaron en las campañas y es que no gastaron lo que la gente piensa ¿por qué no le dieron ese fin? en este informe van a decir realmente lo que lo que pasó ahorita que la basura está de la chingada que las obras están de la chingada que este que que a nadie le han pagado que están diciendo que este de todo está con la chingada ahora con esto ya se cerraron las puertas yo si lo puedo ver bien claro y que a todo mundo le decían que es chi pero no le decían lo haciendo ajá pero entonces ¿dónde está el dinero? y que la presidencia siempre era de puertas cerradas nos quedaron a deber mucho al pueblo muchísimo pero dime si ya están supuestamente como acción nacional trabajando para lo que viene ¿con qué credenciales en tres años van a querer devolver? pues les va a pasar lo que a la china matare lo que a la china jajajaja así que al cual así puedan gastar ahora sí lo que no gastaron en estas pasadas elecciones o ahorita bueno para nada porque miren también otro tema es que abusar también de los transportistas ahorita se han acercado conmigo gente que tiene maneja los transportes y un proyecto que traen con con la nueva alcaldesa es que a ver si los apoyan para poder financiarles nuevas unidades que se me haría muy bueno y realmente el gobierno del estado no tiene el recurso para eso si los apoya porque también fue una promesa de campaña que les dieron que se apoyaban les iban a ayudar con créditos pero pues también tenían que prestar las unidades para llevar gente y todo eso o sea en vez de ayudar a la gente la chingaron por ese sentido que no se valen estas faladas que hicieron su pinche karma va a empezar a las 12 y 59 del 10 de octubre nada más es lo que les digo del 9 del 9 yo creo que ya empezó a las 12 en punto de la noche al primer segundo el día 10 bye bye superman bye bye y fue el rey viva la realidad no ya empezó el karma bueno a ellos siempre les importó muchísimo lo que se manejara en redes sociales a ellos siempre estuvieron con el ojo puesto en quien hacía comentarios positivos o quien hacía comentarios negativos en torno a la figura del licenciado para que Corio Mendoza y bueno pues hoy si revisamos las redes sociales los comentarios no son agradables de la mayoría de la gran parte de la ciudadanía pencana y el tema que como acaba la vez pasada que también es muy interesante es que vamos a decir que pasaba otra vez la zanahoria a toda esa gente de las comunidades les prometieron que les iba a dar la tarjeta rosa algo así es lo que comentan una vez que se ganaron entonces esas estructuras que están en los en los ¿cómo se llaman? en las comunidades pues también están bien encargonadas porque tampoco les cumplieron nada donde está el recurso que supuestamente se iba a dar una vez que ¿cómo se llama? que se tuviera buen desempeño también les dio zanahoria entonces ¿qué pasa? Acción Nacional anteriormente con otros personajes si tenían una estructura bien despacentada en todo el municipio pero con esto ya se cayó todo por eso digo que ya valió más la reacción nacional y ojalá que en el estado estén viendo lo que estamos diciendo porque con estas ondas ¿qué pasa? que yo creo que los delegados nuevos tienen que tener la mente que vean por sus comunidades no por crear una pincha estructura que el día de mañana no les dieron ni para papel para que... Ayer el compañero Juan Carlos Dugo hacía mención de que como todos sabemos y muchos medios hemos posteado se presentó lo que es el gabinete de Libia la gobernadora electa del estado de Guanajuato pero que por ningún lado veía en nombre del perfil del licenciado Omar Gregorio es lo que indica que Omar Gregorio no trae no tiene la talla que él cree bueno pues es que a lo mejor pues y no es que no se realmente yo también pensé que lo iban a acomodar en un cargo de alto pedorraje en el gobierno del estado ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? se supone que tenía muy buenas alianzas se supone que tenía muy buenas alianzas pues era el coordinador coordinador de los presidentes municipales claro, claro ¿qué pasó entonces? que no tiene la talla pero bueno ¿se rompería algo entre ellos o qué pasó ahí? yo pienso que más bien lejos de tener la talla fue algo que se rompió pues también yo siento que a través de este tiempo que viven si no toman reflexión de que hicieron un papel negativo al final de su administración al principio de verdad no estaban tan mal las cosas pero ya al final parece que les importó madres todo lo que pasaba en el Péjano y ahora el gobierno del estado nos están viendo nos monitorean y están viendo qué está pasando aquí entonces ¿qué pasa? están como que la gente ya está muy encabronada y ese papel y ahora que vean la idea ¿cómo se va a parar aquí con todos los reclamos que va a haber? no, y aparte acabas de mencionar este rato algo importante que Acción Nacional pues ya le damos los antiforios aquí en el municipio de Péjano y más aún si hacemos mención de que grandes liderazgos de Acción Nacional se fueron a morir ¿y quién los va a culpar a los pobres? y muchos otros trabajaron detrás de cortinas para morir no, sí pero dicen no, pero también se detienen ¿no crees que se deten? ¿qué creen que dicen? que no estemos chingando a nosotros que a poco nada más no ayudaron a que pasar eso es que no pasa que tiran la piedra y es que no tiran la piedra sí, o sea que ahora recusa que nosotros somos los que nos volteamos que esa administración solita no se metió el pie como para que estén chingando que todo fue culpa de nosotros por cierto el pobre cabecita de padre a solas de cariño a solas de cariño el pobre cabecita de padre pues les cortaron la luz en la presidencia municipal de Péjano les cortaron la luz Comisión Federal de Electricidad ¿otra vez? otra vez les cortó la luz bueno, ¿por qué cada tres años les cortan la luz? les digo que el pobre cabecita de padre andaba que no hallaba como carajos ¿y quién es la cabecita de padre? pues el que maneja los sentados ah, pero ah, pero puede haber echado la puerta el cabecita de padre pues no quiere pues pobre hombre pues sí pobre hombre ya lo acaba de llegar con la madre por eso le dicen el cabecita de padre ¿por qué no le dicen? ¿cómo le decían? el Spider-Man el Spider-Man el Spider-Man el Spider-Man el Spider-Man el Spider-Man no, no ah, no sé cómo son el Spider-Man el Spider-Man el cabecita de padre el cabecita de planeta pues les quiero decir chequen la transmisión porque va a dar mucho chile a mí me contaron en el en el desfile y me dijeron yo qué chingos voy capaz que me van a manchar huevos en el desfile ahora en el informe tenemos los llegan a tratar en el desfile yo era hasta la chingada yo era hasta la chingada yo era un informe por ahí me encontraba muchas personas pues vamos a ver mañana quién se para pues realmente ha dejado de ser algo que me... que no me importa pues oiga mejor vamos a pasar a temas más diferentes gente tenemos reportes ciudadanos yo quiero mostrarles algo que sí me llamó mucho la atención que sí me llamó mucho la atención y es un reporte que me hicieron llegar a través de Messenger y ahí les va oye me mandaste unas fotos Luis ah era de las fotos acá de... bueno vamos a empezar por con esas si quieren y de ahí nos vamos a los siguientes a los siguientes reportes entonces para qué ah y esto qué onda es que abrieron y volvieron a cerrar y volvieron a abrir bueno ahí está Luis aún nos hace llegar estos estas bellas imágenes aquí qué onda Luis ah nada más eso me hace una hora pero para que vean que la hora todavía no termina mira cómo está acá pero creo que pudieron abrir pero las otras las que están acá mando como tres mira ay ahí salen hasta ustedes jajaja ya quitaron la casa de baña ya quitaron la casa de baña mira mañana en el informe van a decir eso ok que duró la obra nueve mesas yo ahora mismo lo que me interesa es saber del informe la verdad es cuando les contó pues mate que la carta está parturiendo ya va a dar a luz no pero el metro de listón que hicieron en el jardín era veinte pesos cincuenta o treinta pesos ah usted ha olvidado yo quisiera que ustedes dos que Douglas también y yo lanzáramos unas fuertes fanfabias estas fanfabias son para el niño Erick Adán Cortés Peña Erick Adán Cortés Peña él estudia el segundo grado en la escuela secundaria técnica número nueve y saben por qué porque en estos momentos este jovencito está participando en un torneo en un torneo en un torneo nacional por aquí tengo el dato permítame un segundo ajándale nacional aquí está es en la orimpiada mexicana de matemáticas de educación básica del mil veinticuatro está conjugándose con equipos de treinta estados de la república mexicana y orgullosamente va este muchachito representando a el municipio de Péjica eso eso Raúl Mariner es lo que de veras merece la pena conectarse porque hace grande a Péjica él fue Alán Cortés Peña del segundo grado de la secundaria técnica número nueve por ahí por separado les vamos a apuntar un reportaje que Rubio es abierto de la verdad en honor a esta generación muchachitos como él son los que hacen grande a cualquier ciudad a cualquier estado y a cualquier país la verdad sea si pues es que siempre ha habido eh afortunadamente el año pasado siempre había esta parte de los jóvenes que destacaban en matemáticas aparte a veces no nos tocó a todos ellos de que hacen una representación muy importante en el estado siempre pero este pues vamos a ver que ojalá que se impulsen mucho a los jóvenes en este nuevo periodo y que también la misma ciudadanía ya despertemos como es posible que hemos permitido que abusen tanto del pueblo yo de plan estoy así que tenemos tantas partes positivas en el pueblo que nada más están impulsadas los jóvenes impulsar el campo y hacer tantas cosas que se pueden hacer sin la crisis estadounidense pero pues si nos tenían como perros sin gatos ¿qué iba a pasar? yo no soy un santo ni un coquillado tampoco ni un antiguador pero en este trienio municipal en este trienio municipal como se han dilapidado permisos concesiones para ventas para ventas donde quiera donde quiera puedes encontrar donde encajarte y ponerte a chupar dice por aster o misterioso nada más con que mañana Goyo no informe como un logro de esta administración lo de este muchacho del que habla no 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 si lo menciona bueno por favor por aster o misterioso si usted ve muchos informes y lo hace comunica para darle una amostrada esto esto no es mérito de ninguna autoridad civil esto es mérito de la propia creatura la propia creatura que tuvo que ganarse ese lugar para competir en la Olimpiada Nacional de Matemáticas entre alrededor de 800 muchachitos de todo el mundo dice Walter White han escuchado el dicho que vive el rey muere el rey si pero acá te voy a decir ha muerto el rey y ha vivido el rey pero hay reyes que todavía la gente los quiere y hay gente que si se vuelven a lanzar los vuelven a apoyar terminan sus gobiernos terminan sus monarquías o como quieran llamarle de una manera ética el día de mañana los hablas por un gusto bueno vamos a platicar un poquito de historia muchos se ha hablado de Porfirio Díaz que yo lo considero el mejor presidente que ha tenido México por todo el legado histórico cultural incluso se habla que nos dejó un buen billetito a cada uno de los mexicanos que esté en el Banco de México creo que en telecomunicaciones entonces ¿no? en transporte en sí en días férreas nos heredó muchísimo económicamente el país creció muchísimo para mí fue un gran presidente fue un héroe fue un héroe y realmente la historia no le reconoce ¿por qué? porque su mandato pues fue más de 30 años entonces creo que ahí fue su error no querer soltar el poder y bueno la historia lo castigó por haber querido ser pues joder eterno eterno ¿de qué edad terminó su mandato 80 años? más de 80 años más de 82 años por ahí inclusive fíjense durante el exilio allá en Francia allá fue reconocido y allá están sus restos eh se le estimaba se le estimaba por ahí este el primer ministro lo apapachaba y todo reconocían la calidad del general por fin ¿pero a qué voy con este comentario ya para cerrarlo? a que tuvo muchísimo su mandato pero cerró con broche de oro que hoy a la fecha es palpable lo que él nos celebró a todo el pueblo mexicano y que fíjense realmente tiene una postal horrenda de uno de los edificios emblemáticos que él no se debe el mercado y la y hay que a dejarles todos claros de lo que mencionan eso de que viene el rey o muere el rey es como que estás con el que con el que que primero y no voy a dar y no voy a dar no a ver aquí aquí nos dan muestras de concurrencia porque si checan eh aquí me hubo un diputado la vez pasada al presidente municipal ¿cuántas veces hemos tenido al doctor cuando hacemos el programa nada más Maribel y yo en la tarde? aparte déjame decirte que el licenciado para nada va a querer estar sentado aquí con nosotros o sea el foro está abierto pero realmente él no quiere tener nada que ver con estos medios de comunicación mediotes o sea no pero lo principal es que eh Jacobo termina las cosas de una manera correcta el doctor terminó las cosas de una manera correcta y lo que estamos aquí viendo es que con tanto refiero de la ciudadanía la ciudadanía se siente engañada porque el engaño principal radicó en que mantuvieron a la gente con una expectativa que nunca les cumplieron aparte nosotros somos la voz del pueblo corazón nosotros somos la voz del pueblo y nosotros manifestamos lo que en este momento la ciudadanía está sintiendo la ciudadanía se está sintiendo defraudada la ciudadanía está sintiendo que le faltó muchísimo a este gobierno la ciudadanía está harta de esa obra que lejos de venir a beneficiarnos por el momento nos ha perjudicado la vida de manera sin igual tanto económicamente como no tienen ni idea como en el tiempo porque todo lo que le tienes que dar una vuelta a este pueblito que cuando llegas de 5 minutos de un lugar a otro ahora te avientas media hora la gasolina de tantas vueltas que tienes que dar el tiempo el tiempo que es lo más valioso quien no lo va a regresar la economía pues somos trabajadores abrimos el negocio y le empezamos a echar los kilos pues a lo mejor ahí nos vamos a medio reponer en un año y medio o dos porque fueron muchas las pérdidas económicas ellos no lo ven ellos no quieren presumir que ahí está una calle y ya se van no manchen la ciudadanía de verdad está molesta y yo también ahora el gobernador dijo que que a más tardar para para mayo ya estaba el inicio de mayo ya estaba enero empezó como el 9 de enero no enero febrero marzo abril mayo junio agosto septiembre estamos a 20 20 de septiembre corazones ocho meses y la pinche calle todavía está para lograr pues creo que lo principal así como creo que algo que nos tiene que dar a pensar esta situación es por ejemplo es muy irresponsable esa obra porque un verdadero contratista alguien que sepa hacer las cosas tiene que hacer una planificación de gastos de tiempos y movimientos y también de cambios cinematológicos creo que se sabe hasta en que tiempo que pueden pasar una obra con ayuda o no acá fueron cuatro meses de atraso que imagínate cuánto costo económico generó cuánto malestar social y cuántas cosas pasaron que perjudicaron en todo entonces es una obra consultora o cómo no mira aparte de que esta eh administración tuvo muchas deficiencias incluso con comunicación social a qué me refiero yo que trabajo con otros municipios hoy por ejemplo un socador se traga un camión de la coca un vehículo por ejemplo que hizo comunicación social de inmediato de inmediato nos emitió un boletín de inmediato de inmediato se emitió un boletín en donde bueno que japami que está tomando las precauciones que protección civil que bla 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 ante cualquier incidencia es más que no ha pasado la basura saben que ellos allá no tienen ese problema en el municipio de la 4 pero ante cualquier adversidad o circunstancia comunicación social te emite el boletín y lloran aquí yo si yo fuese el director de comunicación social y están a chingue 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 con el alcalde de la basura x o y ¿sabes qué hubiera dicho? emite un comunicado a través de la persona de Edith el Edith tiene voz propia el Edith tiene boca y de una o de otra manera para calmar las aguas puede dirigirse a la ciudadanía saben que pueblo querido amado bonito pues no tenemos el recurso pero ayúdenos ustedes con los desechos con x o y pero les vale madre o no tienen la capacidad o no sé y dicen pues a la cebola así de simple y sencillo o sea ¿a qué me refiero? a que no tienen ni siquiera el máximo y mínimo interés ya ya lo que quieren es largarse no ni tan así porque están diciendo que ya están preparados para más adelante en tres años no 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 pues ya lo dijimos le va a pasar lo que a Ana Bueno Panada y lo que a la China Magdaleno en desprecio de la gente y ni todo el cobijo del joven le sirvió porque seamos sinceros Ana Bueno Panada y la China Magdaleno tenían todo el cobijo del gobernador y ni eso le sirvió así que les va a pasar lo mismo en tres años y también otra cosa también desde ahorita hay que decirle a la nueva administración que no queremos chingaderas que no vayan a empezar como los morenistas de otros estados o de otros municipios ¿qué hay? pues me dejaron un desmadre y yo por eso estoy así y así el desmadre se la pasó a los seis años ¡Ay que te vaya! ¡Adiós! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! es lo que le reconozco a Goyo que por lo menos no se quejó que le dejaron la administración para que . Es que no se que le paso porque el señor era bien dado era una persona con la que te podías poner a platicar y realmente era muy consciente era una persona que te ponía las cartas sobre la mesa y te decían a ver... esto, esto, esto... y como que te encaminaba a decir, bueno, este es tu punto de vista, este es mi punto de vista, pero aquí están las cartas sobre la mesa, y pues, pues ahora sí que yo no te voy a decir que te publiques, ¿no? Pero pues por eso... No tienes ni idea de río, pero de repente yo no sé qué chingos le pasó, no sé qué le pasó. Es que aquí la onda es principalmente lo que, por eso me ha gustado ching ching con la nueva alcaldesa, queremos que se arrope de un equipo profesional y bueno, para que hagan un desempeño destacable. Si va a poner acá chingadora... Ay, por favor, mira, es que la verdad, vamos a ser sinceros, tiene que ser muy intenso. Y a mí me han llegado por aquí ya ciertos chismecillos no comprobables aún, en donde esté eligiendo personas que realmente dices, ¿es en serio? ¿Es en serio? La creí... Pues hasta es que... Con mal determinación. Pero es que como están... Pero todavía no hay nada, son rumores, son rumores, pero... Híjole, tiene que ser muy consciente de a quién va a colocar en su ayuntamiento, porque si son los rumores que andan, perdóneme alcalde selecta, pero... Pues con la pena, cuando... Con la pena. Cuando entre la nueva administración, hacemos un análisis de cada... De cada... De cada perfil. A ver, ¿qué tal si ha ordenado las decisiones? Y de esos rumores, para ver, y de intentarlo a cumplir de la gente con respecto a los mismos. ¿Puede ser? La señora no es contado de un modo, ¿eh? Pues es que... Y a lo mejor hasta yo no haría. Voy a soltar el borrero de tu lana, a ver cómo me encanta la boca la ciudad. No, pero yo ya sabía, vimos que ya han ido a la presidencia, a ver, ya empezar a querer, empezar a hacer, poseer transición, y los traemos de la cola porque ya les conocemos varios hombres. O sea, no, no, no... Puede ser que hay un factor de esa parte que dicen, que primero sean como dispuestos a la ciudadanía, a ver qué tan aceptados son, pero hay unos que aunque no los expongan todos y los estamos morrando, ¿cómo ya sabemos qué hombres? Muchos bravos, muchos bravos que te llevan a la presidencia, a ver, nada más para que los vean. Para que ya, para que haya una jugada, a lo mejor esto. No, pero es que hay unos que a alguien que les vale madre, porque, ¿cómo se han poblado de unos palistas que ahora, este, están ahí, este, ¿cómo se llaman? Que ahí están queriendo permanecer, no sé, están, pero todo el mundo sabe cómo se comportan, entonces, este, o ya serán ingenuos los que piensan que van a cambiar por cambiarse a otra administración. Las tranzas y las movidas de las... Dice el forastero Douglas que no alcanza a ver a Camarillo, que levanta un poquito más, porque está mucha pared. No, 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 quita la tabla. ¿Por qué? La tabla. La tabla, ok, ahí está. Y por aquí dice que cuando iba a venir el rookie, allí sí salió el licenciado Goyo en chingadar la noticia, que pa eso sí estaba bueno. Bueno, pues son los comentarios del pueblo, ¿eh? No creen que yo soy el forastero misterioso, ¿no? Si tienes el mensaje en la invitación, para que sepas Claro, claro, pero en lo que busco el mensaje les voy a poner este videito Chéquense Es esta papel, que es carne, ¿sangre o qué? En el río Huásca, ¿a quién venís? ¿Sangre de dónde? ¡Ay cabrón! ¡Pero es de reses! No sabemos, no sabemos O sea, arroyo hondo y, ¿qué otra calle te dije? Bueno, por el arroyo... Margen del huevo a poner Y ya desde ahí se aprecia un montón de basura, ¿verdad? Eso es como quiera, pero la sangre... Y la sangre es un contaminante muy fuerte Si para quitarle la ropa ocupas un buen de... Entonces ese es el comentar, el reporte que nos hace llegar... Una persona... Y para mí se me hace que por ahí hay un rastro... Entonces, ¿qué onda? ¿A quién competes a la vida o a quién? ¿A quiénten a la vida o a quién? ¿A quién? A ver, se los dejamos para que mastiquen bien... No... Ya... Ya dejé un poco el cabello... ¿A quién competes? y pues es que Miguel pues también trabaja, pero pues no es que no le ayudan a poder no le ayudan ay muchachos los rastros de Petit de Servicio a ver, ahí les va a ver, ahí está les voy a hacer les voy a leer con el gusto de saludarnos les hacemos una extensiva invita, estoy grabando perdón con el gusto de saludarles les hacemos una extensiva invitación para que nos acompañen este próximo sábado 21 de septiembre al tercer informe de gobierno del alcalde Goyo Mendoza ustedes han sido una parte importante para que la ciudadanía tuviera de primera mano la información oportuna del trabajo realizado en este periodo de gobierno por ello es para nosotros esencial votar con su compañía si se nota no, que bárbaro vinieron a traerme la invitación hasta que a la puerta de mi casa estaban en el que toque desde las 5 de la mañana agradecemos de sobremanera las atenciones y la cercanía que tuvieron con la administración pública a lo largo de estos 3 años tan agradecidos están que nos trajeron así un arreglo floral chingonzote así buchón la situación va a saltar con PAM en las instalaciones de la Unidad Deportiva para quien para quien guste ir vaya será un gusto en poder contar con su presente en la deportiva bueno estos idiotas todavía no entienden se llama Unidad Deportiva Profesor José Luis González Chávez no sean idiotas bueno pero es que la persona que lo redacta es de León entiende es que siempre van manejados entiende bueno entiende la persona que lo redacta es de León los pequeños son idiotas los pequeños detalles que queremos nada más mencionar es que lo que comentamos lo volvemos a repetir para que nuestra alcaldesa conozca la situación porque también no le cuentan todo nos quisieron perjudicar a nosotros los medios de comunicación locales a través de Morena y a Morena le dio una información supuestamente de que los medios hacían que los locales pero nunca les dio una verdadera información de los medios de comunicación que si cobraban fortunas y que nunca se aparecian a ningún evento entonces mañana pues yo creo que van a ir a sus medios a cubrir porque a los que nunca les pagaron yo creo que por dignidad ni siquiera hay que parecerse a ellos ¿Quién sabe nuestro compañero Juan Carlos luego que vaya él? Pues solo él sabe la relación que tiene con la administración pero creo que no es prudente bajo las circunstancias en las que están poniendo las cosas que a todo el mundo le prometió una zanahoria a ellos ¿Verdad? Mañana se va a ver mañana vamos a me causa curiosidad bueno no curiosidad más bien es como que hay personas que ahora están defendiendo al amigo Goyo cuando eran de morena estaban chingui chingui contra Goyo pero ya cuando los traía que pa'ca y que grábame que ponme que estoy así que estoy bonita y que soy tonito ahora si lo defienden ahora si lo quieren pero cuando eran morenos como le estaban chingui chingue así que pero ahora que ya como ya en campaña los calones digo ay estos morenitos no los quisieron ni en movimiento ¿cómo se llama? naranja ¿no se llama chingada naranja 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 que le echaron al café jajajaja es que a esos no los quisieron remuele no los quisieron que no y mi discurso era tan menos en el verde y que dijo el pan manita chepaca y una sin boca y ahora que no hayan como chingar a Camarillo porque Camarillo se une está en contra del amigo Goyo y de los amigos de hoy es que de verdad que como da vueltas la vida yo en lo personal y fíjate que esas mil pacientes son las culpables de que Omar Gregorio le haya infartado tan antes y haya tenido miedo de meter en cintura el problema de las cosas porque desde los muros falsos que manejaban estas gentes empezaron a comer y a decir que pues iba a ser una caja chica lo que sacara por las cruzadas de los niños y Omar Gregorio se la creyó se la compró se la compró se la compró se la compró pero eso es un caos pero yo tengo muchos videos de accidentes y todo que por prudencia no subí pero en esos videos y en esas grabaciones las mismas corporaciones estaban en desacuerdo que les quitaba una autoridad para poder manejar la situación acorde a lo que debe ser un reglamento pues fue por eso porque le sacaron otras publicaciones a el baile de gorro y fueron estos que ahora son sus aliados en muros falsos le sacaron eso de que los operativos no porque era para hacer una caja chica de un municipio yaele nos trago comentarios si quiere saludar a a ver enfocame a yaele yaele viene a saludarnos disculpenme pero ella quería realmente aparecer en cámara y ya saben que para nosotros es de suma importancia el poderle brindar el espacio a ver yaele saludos nos trae sus dibujos muchísimas gracias ella es muy creativa y bueno ya se las estoy presentando desde ahorita porque bueno obviamente ella será próximamente ya parte de este gran equipo de el suroeste muchas gracias por su corazón si y retomando el tema este entonces el pobre hombre pobre se la quemó se la comió toda y que hizo doblarse de los desplicarse y pinarse ante el problema de las no y lo que para cuando ya se venían los tiempos electorales lo que hizo lo que hizo fue jalarlos para que ya no los siguieran madreando pero lo que no se dio cuenta es que por debajo de la mesa se dio nos quedan tres minutitos ah pues invitar a la gente también se venía en la que este de la miguetito ah que vino no le iba a comer en la estación en la estación pero ya se murió la señora que lo hacía el chico pero más o menos también la ¿qué hace? la fiesta a punto de cerrar en la estación con ya mis invitados es el día 29 de septiembre ah yo quiero mandarle un mensaje a mi amigo cristian lópez que no me andes etiquetando con mi etiqueta chingadera a su lado de mí por favor mejor no me etiquetas mejor no me etiquetas porque se me llega la mancha si me echan en el mismo postal con gente bien apastita y la verdad miren yo ahorita ando cuidando mi energía hasta lo vi iba a mandar un mensaje mira cristian yo te quiero pero no me etiquetando con mi etiqueta ponle el otro costalito no se sabe no se sabe como nos ha traído ese canico que ni en el mundo lo hacemos y él está joder joder no tú cristian el cabrón con el que etiquetaste joder 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 entonces mira y ahorita la gente buscando a Cristian loco con quien etiquetó oye entonces ya creían el comentario de eso nos ha preguntado no ya cerramos oigan ya vamos esto fue Sobre la Mesa y nosotros tenemos dos haces y tercias de ellos vamos bien no ya no no ya no no ya no